La Pulsar NS200UG Full LED es una de las naked deportivas de Bayash para la baja cilindrada. Una 200 con disposición urbana pero que cuenta con valores deportivos bien puestos. Una 200 que tiene más potencia y rendimiento que varias motos de un cuarto de litro. Potente, también veloz y ahora más imponente. Reina hermosa y siempre poderosa. Amada y muy criticada a la vez. Es por eso que estas son 10 razones para comprar. Y no, cuando llegue la nueva Bayash Pulsar NS200UG Full LED modelo 2026 para Latinoamérica. Hermanito, póngale pues cuidado, arranquemos. Número 10. Sus cualidades. Esta nueva Pulsar NS200 una de sus principales cualidades es su poderoso motor de alto rendimiento. Como es de saberse este no es el más poderoso de esta categoría. Pero si es el que mejor rendimiento ofrece ya que este no está tan limitado. Incluso iguala y supera a varias motos de una cilindrada un poco mayor. Por otro lado tenemos ahora quizás sus muy buenas prestaciones. La cual se puede decir abiertamente que con esta nueva versión ahora es una de las motos más completas de todo su segmento. Por otro lado tenemos también su costo-beneficio. Como es de saberse en los últimos años esta moto ha incrementado mucho su valor, sí. Pero casi siempre ha sido una de las máquinas más accesibles de toda su categoría. Y la facilidad de refracciones la hacen de lejos la moto más amada de todo su segmento. Amigos a ustedes que tal les parece esta nueva versión de la NS200 ahora Full LED. Número 9. Su posible acogida en el mercado. Esta nueva Pulsar NS200 Full LED seguramente tendrá una excelente acogida en nuestro mercado local justo por lo anteriormente nombrado. Este es uno de los factores que más beneficiarán a esta nueva y bella máquina. Ya que incluso la versión UG que actualmente tenemos se está vendiendo como pan caliente. De hecho esta icónica máquina desde casi siempre ha sido de lejos la moto más vendida en todo el segmento de los 200 centímetros cúbicos. Es una máquina muy polivalente. Son buena opción para la ciudad, buena opción para viajar. Además cuentan con la potencia y el torque suficiente. Y casi que con todos los valores deportivos bien puestos por si queremos divertirnos un poco en ella. Amigos, ustedes se comprarían esta nueva NS200. Número 8. Su diseño. Este quizás es uno de los factores más criticados en los últimos años de esta moto. Su estética en general sigue siendo casi la misma. Su tanque sigue contando con unas buenas proporciones. El cual incorpora unas buenas líneas armónicas profundas, bien marcadas, bien posicionadas con terminados un poco afilados. Es una moto robusta, corpulenta e imponente y ahora será mucho más llamativa en su parte frontal gracias a el pequeño rediseño de su faro principal. El cual sigue siendo casi que el mismo de siempre. Lo único que cambia es que sus luces de LR ahora serán laterales y tendrán una forma de rayo. Lo cual visualmente le dan una perspectiva un poco más futurista. Su panel de instrumentos también fue reemplazado. De resto lo que es su stop, su silla, las suspensiones y todo lo demás se mantienen tal cual como están en la actual versión que tenemos. Amigos, ¿a ustedes qué tal les parece el pequeño rediseño de esta nueva NS200? Número 7. Su competencia. Esta nueva NS200 Full LED 2025 ahora quizás será una moto que competirá más de frente con lo que son sus más cercanas competidoras. Esta motocicleta llega para seguir compitiendo comercialmente con otras motos del mercado como lo son la Duke 200 de KTM, la Apache 200 de TBS, la Sbarpilen 200 de Husqvarna aunque esta sea de otra categoría. Y se podría decir también que por su precio y sus prestaciones le podrían entrar a competir la MT15 de Yamaha y la siempre poderosa GSX-S150 de Suzuki. Aunque estas dos últimas sean 150 y lógicamente sean un poco menos potentes. Amigos, ¿con cuál de estas máquinas se quedarían ustedes? Número 6. Su reventa. Este es uno de los factores que más afecta y beneficia a esta moto a su vez. Como ya todos lo sabemos, esta NS200, por ser de una marca india, su autodevaluación será un poco más agresiva a comparación con otras marcas como las japonesas. Por otro lado, tenemos su reventa. Asimismo, como se vende de agencia, asimismo se vende de segunda mano. Es una moto demasiado comercial en este aspecto. De hecho, es la moto de marca india que mejor reventa tiene y una de las de baja cilindrada que mejor reventa tiene. En pocas palabras, esta es de esas motos que si las compras nuevas y luego la quieres revender, seguramente la venderás fácil y rápido. Siempre habrá un afiebrado por estas motos. Y lo más importante, le perderás bastante dinero, parcero. Número 5. Finalmente. Amigos, por fin, quizás después de una larga espera, llega esta nueva moto en su última versión acá al mercado latino. Llega para seguir siendo la moto más querida en esta categoría y para competir ahora quizás más de frente en este segmento. Esta nueva versión Full LED como gran novedad visualmente, por supuesto, cambia un poco el diseño de su faro principal. El cual ahora tendrá unas pequeñas líneas más afiladas junto con el rediseño de sus luces DLR en forma de rayo. También la luz baja estará dividida de las luces altas. Otro apartado que también cambia es su panel de instrumentos. Ahora será 100% digital, el cual acá llegará sin su respectiva conectividad. Ahora contará con un puerto de carga USB integrado en la parte inferior izquierda de su tablero. En la India posee dos modos de ABS o dos diferentes modos de manejo. Acá en el mercado latino seguramente llegará sin este aspecto. Vajaj y para cuando el embrague antirrebote. Número 4. Su potencial. Como es de saberse, esta nueva NS200 no será la moto más potente de su segmento, pero sí es la que mejor rendimiento o velocidad final entrega. Su propulsor acá en Colombia generará unos 24.13 caballos de potencia y un torque máximo de 18.74 newtons metro. Su velocidad máxima seguirá siendo la misma, la cual ronda los 150 kilómetros por hora a tablero. Esto es muy variable, depende del peso, postura del piloto, altura a nivel del mar e inclinación del terreno. Este top speed fue hecho en un terreno totalmente plano. Número 3. Disponibilidad y presentaciones. Esta nueva Pulsar NS200 UG Full LED 2025 por ahora solo se encuentra en su país de origen, el cual es la India. Amigos, comenten si a ustedes les gustaría que esta nueva moto llegara también a sus países. Esta nueva NS200 cuando llegue acá al mercado latino, llegará primero a nuestro país hermano Perú. Se estima que a este país llegue a mediados o finalizando el mes de diciembre. Luego llegará aquí a Colombia y al país de México. Pero a estos dos países llegará a mediados o finalizando el mes de febrero de 2025. Y luego paulatinamente en los demás países latinos donde Vajash también tenga presencia. Esta nueva motocicleta también llegará en cuatro presentaciones o en cuatro tipos de colores. Está el color blanco perla metalizado, el color negro ébano brillante, el color vino tinto y blanco y el color gris grafito con azul. A Colombia muy probablemente no llegará el color blanco. Amigos, ¿cuál de estos colores les gusta más? Número 2. Tecnologías y características adicionales. Esta nueva Pulsar NS200 UG Full LED 2025 ahora será una rival un poco más digna para seguir siendo una de las mejores motos de todo su segmento. Esta motocicleta en la India cuenta con características como lo son el sensor de soporte lateral con apagado de motor, sensor de inclinación con apagado de motor, balanceador de cigüeñal, inyección electrónica, sistema DTSI por triple chispa, sistema de precámara exhaust tech, frenos ABS de doble canal de serie, dos modos de manejo o dos diferentes modos de ABS, líneas blindadas en ambos frenos, comandos retroiluminados, una instrumentación 100% digital con conectividad, un puerto de carga USB integrado y una iluminación Full LED sin estacionarias. Esta moto acá al mercado latino llegará sin su respectiva conectividad por Bluetooth y sin sus dos diferentes modos de manejo. Vaya y para cuando el embrague antirrebote, ya es hora. Número 1. Todo lo que es. Incorpora una suspensión delantera invertida de la marca Endurance de 37 milímetros con un recorrido de 120 milímetros y atrás un monochock con nitrox el cual es ajustable en 7 posiciones en precarga. Posee freno de disco en ambas ruedas adelante de 300 milímetros el cual tiene una pinza de dos pistones de la marca Grimeca y atrás un disco de 230 milímetros el cual tiene una pinza flotante de un solo pistón también de la marca Grimeca. Y esta moto en la India cuenta con frenos ABS de doble canal y dos diferentes modos de manejo o ABS. Sus rines son de aliación en aluminio los cuales no requieren cámara o neumáticos adelante 180-17 y atrás 130-70-17. Cuenta con un motor monocilíndrico de 199.5 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas, cuatro válvulas, refrigerado por líquido. Su potencia máxima es de 24.13 caballos de potencia y la entrega a las 9.750 revoluciones. Su torque máximo es de 18.74 newtons metro y lo entrega a las 8.000 revoluciones por minuto. Su arranque es eléctrico, cuenta con seis velocidades, inyección electrónica. Su relación de compresión es de 11.1 a 1 y este motor estará certificado Euro 3. Su tanque se llena con 12 litros, lo que serían 3.17 galones. Su consumo ronda los 120 kilómetros por galón y su peso es de 158 kilogramos en vacío. Amigos, partiendo de base del precio del modelo que actualmente tenemos acá en Colombia que es de 14 millones de pesos colombianos, esta nueva versión UG Full LED cuando llegue en febrero o marzo de 2025 su precio de lanzamiento será de 14 millones 200 mil pesos colombianos más documentos. Más cara no creo que llegue, parceritos, porque esta motocicleta sus cambios no son significativos para acá, para el mercado latino. Lo único que cambia es su panel de instrumentos y el rediseño de su faro principal y ya. Amigos, ¿a ustedes qué tal les parece esta nueva moto? ¿Ustedes se la comprarían? ¿Ustedes cuánto pagarían por ella? Su respuesta en los comentarios. Amigos, si les gustó este video no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos vemos en unos días en otro nuevo video. ¡Gracias!